Hola, buenas tardes. Mi nombre es Violeta Pérez Macedo y soy de la Ciudad de México. Trabajo en el Colegio Comunidad Educativa Tumbi y nos enteramos de este curso por medio de Redlarus, que es el sistema que llevamos en el colegio. He terminado con todas las actividades de este módulo y mi tutor es Angélica Saldaña, que me ha hecho retroalimentaciones a todas mis actividades muy enriquecedoras, las cuales agradezco muchísimo. El curso me ha beneficiado ampliamente en la parte social y personal. He reforzado conocimientos y he adquirido algunos nuevos. También me ayudó mucho en la parte reflexiva. Me encantó la forma en la que nos fueron llevando poco a poco a interiorizar y reflexionar acerca de nuestras capacidades, descubrirnos a nosotros mismos, ni trabajar toda esta parte de seguridad, control, autoestima, con la reconciliación, que fue un tema muy intenso. Y creo que la verdad me ha servido muchísimo. Les agradezco mucho. Y lo voy a poner en práctica, creo, en la labor docente. Es muy importante para mí que los niños también desde muy temprana edad empiecen a trabajar el autoestima, el reconocer capacidades, virtudes y defectos, el aceptarse como son y valorar sus propias potencialidades. Creo que es una buena oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos y transmitirlo a los pequeños. Muchas gracias. Buenas tardes.